Por un lado está el tema del espacio físico, el cual, bueno, hoy contamos con el terreno y tenemos una estructura ya de madera armada, lo que nos estaría haciendo falta, bueno, es chapas y después por otro lado está el tema de, bueno, poder acceder a libros, no sé, ustedes habrán visto que nosotros tenemos ya cerca de 3.000 libros ya guardados, que la idea es que cuando el espacio ya esté armado esté puesto en el lugar. Una de las cosas también que por ahí nos está faltando serían estanterías, por ahí nosotros hemos estado haciendo a través de Facebook muchas convocatorias a la donación de libros, pero el tema es que también necesitamos acomodarlos en algo, entonces por ahí la otra falencia serían estanterías, por ejemplo, de cualquier clase.